Bueno, buenas noches. Ya hemos tenido una pequeña tertulia antes de iniciar esta conversación. Gracias a la Asociación Panameña de Pacientes y Familiares con Pacientes con Exclusión Múltiple por invitarme. Y a todos ustedes por estar aquí conmigo compartiendo estos momentos en donde se conmemora en mayo la lucha para vencer la exclusión múltiple. Y creo que poco a poco vamos ganando terreno y vamos mejorando. Así que me pidieron de que hablara un poco de cómo estaba la situación de la exclusión múltiple en Panamá. Y yo agregué algunas cosas de la pandemia de COVID y exclusión múltiple para ir a hacerlo un poquito más actualizada al asunto. Así que bueno, así como ven, aquí dice algunos comentarios del COVID relacionados con la exclusión múltiple. Así que eso vamos a hacer como la segunda parte de la conferencia. Bueno, ustedes saben que en el 2013 se hizo un mapa mundial de exclusión múltiple, en donde en esos momentos había posiblemente 2.3 millones de pacientes en el mundo con la exclusión múltiple. Este es el último mapa, ya hay uno nuevo, está por salir, si es que no ha salido. Pero siempre se refuerza de que la epidemiología se mantiene, está en todo el mundo, no se escapa a ningún país de no tenerlo. Es más frecuente en mujer que en hombre. Eso es algo muy categórico, casi dos veces, dos a tres veces más frecuente en hombre, perdón, en mujer que en hombre. Más frecuente en mujer que en hombre. Vemos en este mapa como los países nórdicos del norte del globo son los más afectados, que tienen más de 100 casos por 100.000 habitantes. Y ustedes recordarán que esto inició en los vikingos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Aparentemente ahí hubo alguna mutación que ahora se le conoce a un halotipo HLA-DR15, pero hay como 300 genes más asociados. Lo que sí es cierto es que pareciera que este grupo vikingo, que ustedes saben que era un grupo aguerrido, fuerte, muy guerrero, invadió Gran Bretaña, Islandia y todo lo que es Europa. Y estuvieron casi 800 años después de Cristo. Estuvieron casi 200 años dominando Europa realmente. Y luego pues emigraron, que es la parte, quedaron los genes y emigraron a Canadá y Estados Unidos que fueron colonizados por Gran Bretaña básicamente y por España y Portugal y el resto del continente. Así que eso es como por donde viene la cosa. Es la teoría más conocida y los pacientes con HLA-DRB15, los pacientes con escondición múltiple, tienen más asociación que cualquier otro grupo. Hoy en día pues pensamos que hay casi 4 millones de habitantes de pacientes en el mundo con escondición múltiple disperso en todo el país, en todo el mundo. Quizás debe decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Ha aumentado la cantidad de escondición múltiple en el mundo? Bueno, es posible que sí, pero también quizás ¿por qué? Porque bueno, ya la sobrevida del paciente con escondición múltiple es mayor, vive más tiempo, mejores tratamientos, se está haciendo diagnóstico más temprano, tenemos más herramientas, hay más neurólogos, resonancias magnéticas. Aunque hay una teoría que en el mundo las enfermedades autoinmunes están en aumento. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes? La artritis reumatoidea, la enfermedad escolónica autoinmune, la miastenia gravis, la esclerosis múltiple. Ustedes saben que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune e inflamatoria. Así que es posible que es una teoría de por qué ha ido aumentando la exclusión múltiple en el mundo y parece que en Latinoamérica también. En Latinoamérica tenemos casi más de 600 millones de habitantes, desde México a Argentina. Pero ¿por qué tenemos menos prevalencia? Somos el producto, nosotros somos una raza especial, la raza latinoamericana, como yo la llamo. Y es una mezcla de las mejores cosas que pueden pasar, de caucásicos, indígenas norteamericanos, emigrantes del continente africano, básicamente. Y hacemos un gran mestizaje. Y aparentemente los genes orientales, porque recuerden que nuestros indígenas vienen de raíces orientales, de China, Japón, Mongolia, por allá. Tienen un gen, es protector para la esclerosis múltiple. Y pelea con el gen vikingo. El gen vikingo contra el gen nuestro. Realmente nuestro gen, el gen indígena, gana, pero no del todo. Y por eso sí tenemos esclerosis múltiple, aunque posiblemente no con tanta prevalencia o tanta frecuencia, que los países nórdicos, que tienen quizás 10 o 15 veces más casos de esclerosis múltiple que nosotros. Y eso fue comprobado con algunos estudios epidemiológicos que participamos en este estudio, como por Panamá. Fueron dos estudios muy importantes, salieron publicados en Multiple Sclerosis Journal, con los colegas. Y vemos cómo en la región mesoamericana, la frecuencia, la prevalencia de esclerosis múltiple, va de 4 a máximo 25, 30 en Cuba. Igual que en el resto de Latinoamérica, es una prevalencia que va de 1 a quizás 30 por 100 mil habitantes. En los países escandinavos llega hasta 200 por 100 mil habitantes. Le decía, pues, que puede ser multiplicado varias veces. Y en las regiones en América, Latinoamérica, donde hay más esclerosis múltiple, es donde hay más influencia caucásica, como el norte de México. Y el sur de Argentina, Uruguay y Paraguay. Este fue otro estudio paralelo, que ya se hizo todo un estudio de revisión, donde también Panamá participó. Y bueno, los resultados fueron similares. En ese momento, teníamos una prevalencia de 5.2 pacientes por cada 100 mil habitantes. Y era lo que pasaba en el año 2005. Y en el 2018, se hizo la última revisión epidemiológica, que mostraban las cosas. Y no hubieron grandes cambios. A lo que presentamos y participamos en el 2012 con las diferentes prevalencias. Prevalencias, indiferentemente, o algo nuevo, fue que participa Puerto Rico. Y en ese Puerto Rico tiene 69 casos por 100 mil habitantes, que es la mayor prevalencia de Latinoamérica. Teniendo en cuenta que, claro, en Puerto Rico hay mucha influencia caucásica. Y posiblemente por eso, también tienen más frecuencia. Este estudio, si lo hicimos ya en Centroamérica, Cuba, República Dominicana, lo publicamos en el 2017, y participaron todos los colegas y amigos de Centroamérica y del Caribe de habla hispana. Nos juntamos casi 40 neurólogos y analizamos toda la situación de la escocencia múltiple en Centroamérica y del Caribe de habla hispana. Hablo dominicana, Cuba y Puerto Rico. Si vemos Panamá, vemos que en ese momento la prevalencia de 5.2 a 8.9 por 100 mil habitantes. Ya teníamos 351 pacientes en el censo, que iniciamos en 1990. Al 2016 teníamos 2.361 pacientes. La porcentaje de mujeres era mayor, es mayor, es de veces más frecuente que en el hombre. La edad en donde se hace el diagnóstico promedio son 33 años, 34, tanto en el hombre como en la mujer. Y nos toma casi un año en promedio de hacer diagnóstico. De un mes a un año. O sea que todavía tenemos que mejorar bastante nuestro abordaje, nuestro diagnóstico temprano para tener un mejor tratamiento y mejor pronóstico de nuestros pacientes. Casi todos son recaíd y remisión, que es la más frecuente. En general, el 85, 80% de los casos son de recaíd y remisión. Hay un 10% que son progresivas y menos de 5 a 10% son primariamente progresivas. La incapacidad que se mide a través de la escala de discapacidad de esclerosis múltiple, de 0 a 3, es que está bastante bien, camina, no necesita ayuda, pues es la mayoría de nuestros pacientes. Y luego hasta 6, que ya necesitan un poquito de ayuda, necesitan a veces un bastón o una andadera. Y después 6.5, pues que ya necesitan una asistencia mayor, inclusive de sillas de ruedas. Tenemos la suerte que en Panamá el 98% de nuestros pacientes están tratados. Estamos hablando de la recaída y remisión. Porque los pacientes que ya se han convertido en progresivos, que los que evitamos o tratamos de evitar que ocurra, cuando damos los tratamientos, pues la mayoría están bajo tratamiento. Es una gran ventaja. Este es un gran logro que ha conseguido la Asociación de Pacientes de Apermunfa, junto con los neurólogos, la Asociación de Neurología de Panamá, que hemos ido de la mano juntos, para que estos medicamentos sean adquiridos por el seguro social, y aquel paciente que no tiene seguro social, sean adquiridos por el Ministerio de Salud a través del Hospital Santo Tomás. Eso, tenemos un éxito bastante bueno y ha sido sostenido. Con su subida, su bajada, problemas, problemas, que se acaba a veces el medicamento, que no hay que ir, pero en general, creo que en general, el 90% del año, los medicamentos están disponibles. Así que este es el mapa, el mapa de Centroamérica, México, la parte norte tiene 12, por cada 1000 habitantes, Panamá, ya en este momento, en el 2016, teníamos ya, en 2017, una prevalencia de 8.9. Ha ido aumentando poco a poco, quizás por los motivos que les he ido mencionando anteriormente. Así que, ¿cómo está la situación de Panamá? Tenemos un registro panameño exclusivo múltiple, de 1990, lo iniciamos, imagínense ustedes, lo iniciamos en el 90, y lo tenemos actualizado a enero de 2020. Al diciembre de 2019, teníamos 458 pacientes con esclusión múltiple en el país. Todo esto, a través de la Asociación Panamá y Neurología, el MINSA, el Hospital Santo Tomás, el Complejo, el Seguro, Rafael Hernández, que es donde van los pacientes con esclusión múltiple a atenderse, le dan aporte de la PEMUNFA, y, por supuesto, el Instituto Borges, que nos da todo el apoyo de laboratorio. En estos momentos, tenemos una prevalencia de 10.3 por 6.000 habitantes. O sea, tenemos 10 casos por 6.000 habitantes. En el 2005, teníamos 5 casos por 10.000 habitantes. O sea que, en 15 años, casi se ha duplicado. Posiblemente, más diagnóstico, los pacientes siguen más vigentes, y porque también, quizás, ha aumentado la frecuencia de la esclusión múltiple en el mundo, y Panamá, pues, por ahora, pareciera, todavía estamos haciendo un estudio que les mostraré más adelante para probar eso. La relación sigue siendo mayor, de dos a tres veces mayor en la mujer que en el hombre. Y, ¿cómo está la esclusión múltiple en Panamá? Actualizada, a hoy, prevalencia 10.3 por 6.000 habitantes. Tenemos una incidencia, son casos nuevos por año, que oscilan entre 15 a 20 nuevos por año, según la estadística actual. La mujer es más frecuente, tres veces más que en el hombre. 33 años es la edad de más frecuencia, cerca de un año o menos para confirmar el diagnóstico. 72% es de tipo recurrente remisión. La EDS, ya se los mencioné, generalmente no es tan discapacitante. El 62% de los pacientes pueden laborar, pueden hacer sus funciones bastante bien. Y, por supuesto, tendremos que hacer más estudios. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? El estudio de incidencia, el estudio de cuántos casos nuevos por año se están registrando en Panamá. Y estamos participando todos los neurólogos de la Asociación Panameña de Neurología. ¿Qué pedimos? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué país de nacimiento podemos tener extranjeros? Extranjeros, sexo, cuando tuvo la primera crisis, que es realmente la incidencia, cuándo se hizo el diagnóstico, que puede ser meses o hasta un año después, qué tipo de exclusión multitud tiene, cuál es su discapacidad y qué tratamiento está recibiendo actualmente. En estos momentos vimos 38 pacientes. Digo, oye, estamos replicando la casa o duplicando más allá. Sin embargo, en la prevalencia no entran los extranjeros. Ustedes saben que hemos tenido afluencia de extranjeros importante en nuestro país en los últimos años. Aquí hay 6 extranjeros, quedando 32 pacientes con esclusión múltiple a enero del 2020. O sea que en el 19 se hizo diagnóstico 27 casos, que se hizo el diagnóstico de esclusión múltiple nuevo. Sin embargo, estos 27, 15, además de hacerse el diagnóstico, presentaron su primer síntoma en el 2019. El resto lo habían presentado en 2018. O sea que esos 15 quedan de incidencia del 19 y nos falta la incidencia del 20. Lo que sí es cierto es que posiblemente la incidencia nuestra en Panamá no se ha elevado mucho más allá de los estudios iniciales. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Y la percepción es que ha ido en aumento. Así que bueno, estos 27 casos, 16 mujeres, 7 hombres, 23 casi todo en fase de remisiones de discurrencia. Como ven, la incapacidad realmente está, la mayoría por debajo de 5 son pacientes nuevos. El casi el 80% por debajo de 3 porque son esclusión múltiple que inician. Y por lo tanto tenemos que dar el tratamiento temprano y el tiempo diagnóstico tenemos que mejorarlo. Apenas el 56% lo hacemos en menos de un año. Lo que significa que nuestros colegas de atención primaria tenemos que siglos entrenando, tenemos que seguir jugando la enfermedad en la sociedad, en los médicos generales, en los médicos neurólogos, para detectar más temprano los casos. No lo queremos detectar cuando es tan avanzado y ya los medicamentos no son tan efectivos. Así que de nuestros 27 pacientes nuevos este año, panameños, vemos que el 48% están con fingolimod, el 37% están con algún interferón, con atalsindizumab el 11% y el resto con otros como ocrelizumab o alentuzumab. Este es el estudio de incidencia, como ven, Panamá. En el 90 tenía una incidencia de 0.3. En el 2000-2005 tenía una incidencia quizá de 0.5. Ahora mismo ya tenemos una incidencia de 0.36. Pero por un año. Los estudios tienen que completarse por dos años, o sea que nos falta completar el 2020, que con esta pandemia ha habido algunos problemas, lo comentaremos más adelante. Así que, pero sí, es para que sepan que estamos siempre actual y pendiente de todo lo que está pasando. ¿Y qué queremos hacer esto? Diagnóstico temprano para un tratamiento temprano. Mientras más temprano vamos al tratamiento, menos incapacidad va a tener. Si lo damos iniciando los síntomas, mucho mejor le va a ir al paciente. Aquí está todavía en un DSD-3, que hace su vida normal, luego de cuatro o cinco años. Pero si lo empezamos a tratamiento tardío por aquí, pues ya la efectividad no es tan buena. Así que esto es un laberinto. Es que el tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente. Miren ustedes, queremos que no haya evidencia de actividad, no queremos que hayan crisis, no queremos, por lo tanto, que no tenga recaídas, queremos que la resonancia magnética no tenga nuevas lesiones, queremos que no progrese la discapacidad. Estas son las tres cosas que queremos, estos tres cuadritos, que es lo que queremos que no le ocurra a nuestro paciente con teniendo un tratamiento efectivo y a tiempo. Pero miren ustedes qué pasa. Del 2000, de perdón, de 1995 para atrás, no había tratamiento. Nada más que corticoides. En 1995 viene el primer interferón, el 1B, para el tratamiento de la glucosa múltiple, con una efectividad de reducción de crisis de un 35-40%. Nos quedamos del 95 hasta el 2006 realmente sin ningún nuevo tratamiento. Interferón nada más. Diez años sin poder tener un nuevo medicamento. En el 2006 viene el primer anticuerpo, monoclonal, que es endovenoso, pues recuerden que los interferones son sucutáneos o intramuscular. Tiene nuestro primer medicamento de mayor efectividad, mejora las crisis hasta un 70% versus los interferones que las evitan un 40%, pero con algunos problemas de intoxicación, defectos adversos, con un virus que activa, el de John Cummings, así que había que tener mucho cuidado de que el paciente no tuviera el virus y lamentablemente en la población del 70-80% del mundo tienen ese virus ahí asintomático sin hacer algo, pero que el medicamento este lo active y lo revive y causa problemas cerebrales. Muy buen medicamento, pero tenemos que tener esa precaución. No fue hasta el 2011, imagínense ustedes, 2011, casi cuántos tiempos, casi 15 años después o del 95 que daba el interferón, empiezan los primeros orales, el fingulimot, que tenemos en Panamá, que es mayor actividad, el teriflulimide, que tiene una actividad similar a los interferones, luego viene el dimitilfumorato, que no tenemos en Panamá, y luego del 2014 empieza al 2017, dos anticuerpos monoclonales de mucho alto poder, disminuyen casi el 70 al 80% de la actividad de la enfermedad, el antizumab, que bueno, tiene algunos problemas, efectos adversos, el ocrelizumab en el 2017, lo interesante de ocrelizumab, que además de servir todos estos medicamentos que están aquí, nada más que sirven para la escorcha inmúltiple, y la variedad recaída y remisión. El ocrelizumab viene a hacer la diferencia, de que además, que también mejora recaída y recurrencia y remisión, sirve por primera vez tener un medicamento para la primariamente progresiva. 2017, hace poquito, y no teníamos nada que ofrecerle, a este tipo de esclerosis múltiple, y no es hasta el 2020, 19, al principio del 2019, que tenemos Siponimod, y Cladibrine, que sirven, además de la terapia para recaída y remisión, sirven para la secundariamente progresiva, pero que tiene actividad. O sea, esta secundariamente progresiva, que no teníamos nada tampoco, pero que siempre tenía algo de actividad inflamatoria. No era, no es efectiva, aquella paciente con esclerosis múltiple, secundariamente progresiva, que ya tiene dos o tres años con la enfermedad, sin actividad, y sin una manifestación inflamatoria, ya la efectividad es muy poca. Y que ven ustedes, qué lío tenemos ahora, y qué bueno para ustedes, los neurólogos, tenemos todo un menú, de casi 14 medicamentos, a escoger, y cómo lo vamos a escoger, según, individual, según el tipo de paciente, según la agresividad, o no agresividad, del paciente, si tiene buen pronóstico, si tiene mal pronóstico, si ha reaccionado bien a un medicamento, o no ha reaccionado, por ejemplo, buen pronóstico, caucásico, menos de 40 años, sexo femenino, que no fume, yo siempre, ya sabe Mili, que la voy a mencionar, que no, el tabaquismo es muy malo, para la esclerosis múltiple, que nada más tenga un síntoma, y pocos síntomas, o muy leves, como la neuritis óptica, o los tantos sensitivos, que tenga muy pocas recaídas, y si tiene recaídas, se recupere rápidamente, todo, acá está lo peor, estoy hablando de buen pronóstico, que tenga poca discapacidad, y que la carga radiológica, la carga de lesiones, que tomen gadolinio, que tenga agujeros negros, sea baja, que la banda licornal, ojalá salga, siempre queremos que salga positiva o negativa, positiva, afirma el diagnóstico, negativa, no lo, descarta, pero eso significa, que hay menos agresividad, el 80% de los pacientes, con esclerosis múltiple, activa, aguda, es al ras positivo, y bueno, dice que los niveles de vitamina D, así que esto, vemos, cómo decidimos, el medicamento, ausencia de factores, o buenos, buen pronóstico, que no tiene mucha actividad de enfermedad, pues cogemos los interferones, cogemos el glatiramato, que no hay en Panamá, el de, la teriflunamida, que si hay en Panamá, el de metilfumorato, ¿verdad? Estos son para esta esclerosis múltiple, de baja actividad, leve, que inicia, y que no tiene mucha carga, en la radiología. Si falla, o hay efectos adversos, o hay, empieza a tener crisis, empieza el medicamento, a no ser adecuado, o debuta, la esclerosis múltiple, con mucha agresividad, por primera vez, que lo hemos tenido, con muchas lesiones, entonces ya no vamos aquí, sino que vamos acá, y concemos las infusiones, como alentuzumar, ocredizumar, natalizumar, fincolimor, octavirine, que yo mismo, creo que todos ustedes, alguno de ustedes, estará en alguno de estos medicamentos, y esto en general, cómo escogemos el medicamento, y cómo, si esto no es efectivo, pues nos vamos acá, y a veces intercambiamos hasta aquí, hasta que encontremos el medicamento, que es efectivo, que controla la enfermedad, controla la crisis, detiene las lesiones, en la resonancia magnética, y detiene el progreso de la incapacidad. Así que, con este preámbulo, de cómo está, la esclerosis múltiple en Panamá, los tratamientos, la importancia, quiero invitarlos, antes de entrar, en esclerosis múltiple, y COVID, a que participen, en el foro centroamericano, esclerosis múltiple, esta es, una página hermana, una página amiga, de todas las páginas, de las asociaciones, de las esclerosis múltiple, es un apoyo de divulgación, así que los invito, a que entren, por supuesto es gratuita, hay mucha información, que ustedes pueden obtener, en la, en el Facebook, en Twitter, en Instagram, hay lugares, de los neurólogos, para consultar entre nosotros, así que, pertenece, toda Centroamérica, y el Caribe, y fuimos inaugurados, el 4 de abril, del 2018, acabamos de cumplir, dos años apenas, así que, y de donde nacen estos, de las necesidades insatisfechas, de la esclerosis múltiple, había pocos trabajos, diagnósticos tempranos, no se hacían, acabamos, de ver todos, los medicamentos, que estamos andando, las guías de manejo, que voy a presentar, es la del COVID, tratamos de, regularlo, con las entidades reguladoras, e influir, para que compren, los medicamentos no falle, salud pública, la asociación de familiares y pacientes, combinarlas, coordinarlas, con nosotros, con asociaciones de neurólogos, con la comunidad científica, en general, tratar de, defenderlos, en los problemas laborales, legislación protectora, estas son necesidades que hemos detectado, y que de ahí nacen, de ahí nacen las clínicas, que se hacen múltiples, de aquí nacen, las naciones de pacientes, de aquí nace, el foro centroamericano, y que hay múltiples, bueno, si ya que es mil, la señora estrella, no quiso aparecer, aquí se las presento, estoy seguro que todos ustedes las conocen, y aquí fue cuando, aquí está, en el Salvador, aquí está Honduras, aquí estábamos en Nicaragua, cuando estuvimos con Comila, aquí estábamos en Chiriquí, y aquí se inaugura, la Federación Centroamericana, de Esclosis Múltiple, aquí, así que, todas las organizaciones de pacientes, pertenecen, a este foro, aquí está FUCASEM, que, Fundación Centroamericana, de Caribe Esclosis Múltiple, aquí está la Panameña, aquí están todas las fundaciones, las asociaciones, en beneficio, de los pacientes, todos juntos, podemos conseguir más, todos juntos, podemos lograr, que, a nuestros pacientes, no le falten, sus medicamentos, no le falten, su atención, no le falten, sus, estudios diagnósticos, miren ustedes, lo que ha pasado con FUCASEM, somos, el segundo, país, más visitado, en español, de Esclosis Múltiple, el primero, el de España, esto, en dos años, miren, lo importante, que este, este, este foro, ya hemos tenido, más de 20 mil seguidores, en abril, nos visitan, más, a esta página, que a la página, de la Asociación de Lucha contra la Epilepsia, de la Esclosis Múltiple, de, Argentina, así que de Latinoamérica, somos la página, de Esclosis Múltiple, más visitada en español, y la segunda en el mundo, así que, imagínense que, que orgullo para todos ustedes, y para nosotros, aquí están las diferentes actividades, aquí fue en Cuba, cuando activamos FUCASEM en Cuba, con todos los problemas que ellos tienen, muy entusiasta, así que los, invito, a que participen, en este foro, y lo conozcan, hay charlas, estas charlas, posiblemente se va a subir ahí, y también estamos en contacto con LACTE, y ahora, el tercio y a último, porque ya llevo, hablando, casi, 35 minutos, es lo que ocurre hoy, en el mundo, mayo 29, imagínense ustedes, casi, 6 millones, de ciudadanos del mundo, afectados por el coronavirus, casi, más de 360 mil, fallecidos, esto es una, cosa terrible, todo esto, y detalles adicionales, lo pueden ver en esta página, que la pueden copiar, se llama, World Meters, de coronavirus, coronavirus, ahí pueden ver toda la actualización, de coronavirus, en el mundo, miren ustedes, cómo está Panamá, este es Norteamérica, Panamá, es el quinto país, más afectado, de Norteamérica, de, 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 de Canadá, a, Panamá, incluido el Caribe, pero miren, qué ocurre con Panamá, si bien, en estos momentos, tenemos 12 mil casos, al día de ayer, por esto, este, este dato es de hoy, de 29, pero miren, lo terrible, nuestra población, muertos por millón de habitantes, somos el tercer país, tenemos más muertos por millón de habitantes, que México, somos el tercer país, en Norteamérica, y Centroamérica, y el Caribe, con más fallecimientos por país, por esto, estas cifras se sacan, relativas a la población, así que, miren lo que ocurrió, ayer, hoy, creo que me dijeron, que hay casi, 400 casos, pero miren ustedes, 12 mil casos, el día de ayer, 28 de mayo, 320 fallecidos, 232 casos nuevos, esto significa, que tenemos que tener, mucho cuidado, con esta apertura, de la cuarentena, que es cuando, ustedes, y yo, más, nos tenemos que cuidar, miren, los, donde hay más coronavirus, donde hay más población, por supuesto, en la ciudad de Panamá, en Chorrera, son los lugares, donde más, pacientes tiene, me ha sorprendido, mucho, bueno, Veraguas, en el tercer lugar, 681, y es donde más gente, más aglomeración hay, simplemente, donde más, contactos comunitarios, tenemos, así que, recuerden, evitar, el contacto directo, voy a decirlo, no, contacto directo, con personas, que tienen, síntomas respiratorios, tienen, que lavarse, las manos, frecuentemente, con agua, jabón, gel, alcohol, alcohol, al 70%, debe que, siempre, más del 60, 70%, de 20 a 40 segundos, lavándose las manos, hay que desinfectar, y limpiar, todos los objetos, y superficies, que tocan, frecuentemente, porque el coronavirus, se queda, en esos lugares, como veremos ahora, por supuesto, la mascarilla, tienes que usarla, ya es obligatorio, para que, este, no, y, tiene que estar, una distancia, de todas formas, de uno a dos metros, y si estás enfermo, por favor, quédate en casa, y si tienes síntomas respiratorios, como lo vamos a ver ahora, consulta a tu médico, así que, estas medidas, preventivas, son las que se recomiendan, en las guías, de clóset múltiple, relacionados, con el COVID, y la vamos a resumir, rápidamente, creo que es lo más importante, mascarillas quirúrgicas, lavarse las manos, de 20 a 30 segundos, con gel alcoholado, o agua y jabón, evitar, tocarse los ojos, nariz y bocas, siempre tener las manos, limpias, cuando tosa y estornuda, cubrirse, con el álculo interno, del codo, mínimo, un metro de distancia, entre usted y la persona, aunque tenga mascarilla, mucha higiene, con el lavado, de sus alimentos, evite, los medios de transporte, públicos, por favor, si van a entrar, tienen que estar, dos metros, de cada persona, que esté en el metro, en el bus, mucho cuidado, por favor, evítenlo, si hay algún problema, traten de tener consultas virtuales, eviten ir a los hospitales, hagan consultas por teléfono a su neurólogo, por videoconferencia, traten de conseguir la receta, para no tener que ir a los hospitales, a buscar los medicamentos, evitar ir a los hospitales, y hacer sus consultas, lo más que pueden, si en caso, tengas que ir al hospital, bueno, tendrás que adoptar, todas las medidas, que dice el Ministerio de Salud, como los que acabamos de hablar, teletrabajo, yo le he dicho a mis pacientes, traten de evitar el trabajo, sobre todo, cuando se exponen a público, aglomeraciones, si tienes síntomas febriles, respiratorios, temprano, vayan a su médico, los laboratorios de control, deben seguir haciéndose, no deben de evitar, posponer los laboratorios de control, sobre todo, para el control de sus, control de sus medicamentos, hemograma, laboratorios, las resonancias magnéticas, de rutina, deben de posponerse, evitar el contacto, con el hospital, al menos, si usted tenga una crisis, o esto va a producir, algún cambio terapéutico, entonces, vayan a hacerse la resonancia, si no, es mejor, como la leucoencefalopatía multiprogresiva, multifocal, en los casos que toman, natalizumas, si no, hay que posponer, toda resonancia, que sea, electiva, posponerla, hasta que esta pandemia, la podemos posponer, dos o tres meses, cuatro meses, al menos, que tenga una crisis, o ocurra algo, así que, el COVID, se lo presento, miren, hasta se ve bonito, lo malo que es, aquí, tenemos las espigas, tengo que darle, alguna, reconocimiento, a mi hija, que estudia medicina, que me ayudó, en estas, diapositivas, tan bonitas, y entonces, vemos aquí, que es el SARS, COVID-2, es un virus, encapsulado, con ARN, pesado, ¿verdad? estas coronitas, por eso se daba coronavirus, se pegan, a unos, receptores, de ECA, de, convertido, de la agiotensina, que están en todo, el cuerpo, como veremos, ahora más adelante, así que, miren ustedes, el coronavirus, todo este puro coronavirus, miren, aquí estamos nosotros, los humanos, ya tuvimos el coronavirus, uno, que es el SARS, y aparentemente, viene por aquí abajo, por acá abajo, queda por aquí, y por eso, simplemente, tiene, alguna similitud, con el coronavirus, del murciélago, y por eso, se cree, que el origen del coronavirus, son los murciélagos, que por algún motivo, mutó, posiblemente, aparentemente, en algún, animal vendido, en el mercado de mariscos, de Juanchina, con un huésped, que no sabemos cuál es, y se lo pasó, mutó, y contagió al humano, este pangolín, que es una especie, ya casi en extinción, se le echó la culpa, inicialmente, pero bueno, todavía eso no se ha podido comprobar, y esto todavía, este salto del murciélago, del coronavirus, del murciélago, al coronavirus, SARS-CoV-2, todavía hay un poquito de interroga, así que, ¿qué ha ocurrido, con estos eventos? La, esto, empezó en noviembre, neumonías, raras, en Juan, eso me recordó, las neumonías, por antivirus, en febrero del 2000, el 31 de diciembre, le notifican 41 casos, todos en Juan, se define, que fue en el mercado, el marisco de Juan, el 1 de enero, el 7 de enero, se identifica, el coronavirus, o sea, es un virus nuevecito, y el 11 de enero, está la primera muerte en China, y el 14 de enero, ya sale de China, sale de China, y se va a Tailandia, donde está el primer caso, este coronavirus, viaja demasiado, y ¿qué ocurre acá? El 30 de enero, se detecta, una emergencia internacional, primera muerte en Filipinas, se declara pandemia, el 11 de marzo, el 21 de marzo, se hace finalmente la prueba, para detectar adecuadamente, el coronavirus, con el hisopado por PCR, y primer medicamento, el único que por ahora, mejora la sobrevida, el resto de los medicamentos, no ha realmente, tenido efectividad, el REM de Sevir, y el 31 de marzo, empiezan los medicamentos, que ya ustedes saben, que la hidroxocloroquina, ha sido retirada, porque no mejora, más bien, inclusive, puede empeorar. ¿Qué pasó en Panamá? Primer caso, el 9 de marzo, recordarán, 9 de marzo, pero, al día siguiente, primer fallecimiento, entramos, pero con fuerza, este paciente, recuerdan, que es un profesor, director, del Instituto Monseñor Beckmann, que posiblemente, ya había adquirido, el coronavirus, hacía dos o tres semanas, o más, aparentemente, había llegado, una misión italiana, por lo tanto, el coronavirus, posiblemente, esté en Panamá, desde mediados de febrero, lo que volvió a Braguar, pero se detecta oficial, el 9 de marzo, se declara estado de emergencia, el 13 de marzo, el 15 de marzo, se restringe los aeropuertos, la entrada de gente, el 10 de marzo, un salto sanitario muy importante, en zona, el 20 de marzo, miren lo que ocurre, en menos de 10 días, quedamos, en una cuarentena, total, obligatoria, el 25 de marzo, y hemos estado en eso, ahora, el 8 de mayo, empezamos, la ley seca, se levanta, primera cosa más importante, que ocurrió, en la cuarentena, y el 30 de mayo, se empieza a levantar, la cuarentena, yo les voy a mostrar, estos bloques, porque tienen que tener cuidado, ahora estamos en el bloque 1, no vamos a ir por todas las cosas, lo tengan cuidado, en los servicios técnicos, las cosas artesanales, los comercios electrónicos, repuestos, instalaciones de gas, servicios de fumigación, jardinería, ya han empezado, pero ahora que entramos, al bloque 2, que supuestamente entramos el lunes, ya ustedes han visto, como se han disparado, los casos, nuevos, que estábamos por 150, ahora andamos por 250, 300 hasta 400, ahora que se libere, la construcción, las empresas, las industrias, de papel, las industrias de sustancias, de productos químicos, las industrias farmacéuticas, todo lo que es la parte industrial, y de construcción, van a salir a la calle, los lugares de culto, un 25%, va a haber una gran cantidad de gente, que va a salir, por lo tanto, nuestras medidas, de prevención, es cuando más deben ustedes tomarlas, porque va a haber, posiblemente, más coronavirus en la calle, hasta que bueno, esperemos que a fin de año, ojalá, creo que hasta el año 21, no creo que lleguemos, a la normalidad, normalidad, y vamos a tener que quedarnos, posiblemente, en este cuarto, tercer, cuarto bloque, que es la nueva normalidad, así que recuerden, que este virus se transmite, quiero volverlo a decir, a través, de gotitas de saliva, que van, a los pulmones, y le causan, en especial, la neumonía, recuerden, las manos, son un lugar, de transmisión, que se nos pega el coronavirus, en la piel, por lo tanto, hay que estar, constantemente lavándonos, usar el agua, y esto lo quería decir, porque miren, el coronavirus, queda, en el ambiente, en el aerosol, puede ir dando vuelta, hasta por dos o tres horas, por lo tanto, usted no se quite la mascarilla, queda hasta tres horas, dando vuelta, este es el coronavirus, uno, que es el SARS, el otro, el coronavirus, uno, que es menos agresivo, y este es el coronavirus, dos, que es el que tenemos ahora mismo, en el cobre, puede durar hasta ocho horas, ahí pegamos, en el acero ioxidable, hasta veinticuatro horas, en el papel, madera, hasta veinticuatro horas, y en el plástico, hasta dos días, o sea que, toda esa superficie, puede quedar, el coronavirus, cuando usted lo toca, se contamina, y por eso es que hay que desinfectar, y cuando usted ha tocado estos intulentes, obtener la panoja, esto no voy a hablarlo, pero sí quiero decirle, que mucho cuidado, con los asintomáticos, no tienen, los primeros casos, no tienen, síntomas, pero antes de, presentarse, los, los, los síntomas, ya empiezan a tener contagio, pueden contagiarlo, sobre todo, en los primeros síntomas, puede tener una incubación, que puede durar hasta dos semanas, y no tiene síntomas, y están, transmitiendo la enfermedad, y una vez que tiene la enfermedad, dura por lo menos 14 días, y tiene que quedarse 14 días más, en cuarentena, así que, el momento que usted le da coronavirus, su primer síntoma, Dios te sabe que tiene que dar 30 días, en cuarentena, 14 de la enfermedad, y 14 adicionales, así que, el, este, coronavirus, o spike, que le llame, está en los receptores, de la, de leca, que son los receptores, captores, angiotensina 2, y afecta a los neumocitos, tipo 2, y afecta todo, todo, en todo el cuerpo, hay esos receptores, pero mucho más susceptible, el pulmón, y afecta a esos alveolos, que tienen un material, surfactante, que hace que ese alveolo, este, viscoso, haya buen intercambio, lo seca, el coronario seca los alveolos, literalmente, y, los transforma, que no puede, respirar adecuado, así que, bueno, eh, no le vamos a decaer, como se manifiesta, principalmente, fiebre, esto, esto lo que quiere decir, es que es un proceso inmunológico, entre el coronavirus, a la célula, se produce nifositol T, hay una gran, catarata, y una, de interleuquinas, inflamatorias, y lastima, a los órganos, muy importante, fiebre, tosica, y fatiga, hay otras cosas, como la anosmia, que es neurológica, porque, el virus se mete, a través de la nariz, afecta, el sistema olfatorio, y es uno de los síntomas, más frecuentes, que, de repente, empiezas a perder, el olfato, y el gusto, uno de los síntomas, más frecuentes, hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado, con los laboratorios, vamos, más en poquito, el hisopado, el azofaringeo, tiene un 60, 80% de efectividad, así que, hay pacientes, que tienen hisopado, que tienen coronavirus, hay un 15, 20%, que pueden salir negativos, así que, ojo, y las pruebas inmunológicas, para que usted sepan, cuando empiezan a tener coronavirus, IgM se eleva, primero, los primeros 14 días, después desaparece, y empieza el IgG, que te queda la inmunidad, eso dice, ¿cuándo vas a tener inmunidad? Cuando sea infectado, y tenga, incumulina IgG, y esta inmunidad, no sabemos cuánto dura, quizás uno o dos años, no estamos seguros, así que, cuando usted se contagie, el coronavirus y se cura, pareciera que, en el resto del año, usted no va a poder ser contagiado, nuevamente, hasta que no venga la vacuna, estas son las radiografías, miren cómo evoluciona, hay una neumonía, chiquitita aquí, evoluciona aquí, y se vuelve, imagina todos los pulmones infectados, así que, es importante, los factores de riesgo, esto nada más para que vean, los factores de riesgo, ¿quiénes somos más susceptibles? Mayores de 60 años, que tengan enfermedad pulmonar, que tengan enfermedad pulmonar, que tengan enfermedad crónica, renales, diabético, hipertenso, problemas cardíacos, que tengas trasplantes, que estés inmunosuprimido, por algún motivo, aquí entra, la esclerosis múltiple, que tengas HIV, por eso, nosotros decimos, paciente, con, esclerosis múltiple, cuidado, es un paciente, susceptible, más que el resto de la población, quiero decirles, que el coronavirus, no hace, que la esclerosis múltiple, debute, el coronavirus, no hay ninguna evidencia, que tiene ningún, efecto, sobre la esclerosis múltiple, ni empeora las crisis, ni hace, que usted tenga crisis, ni hace, que usted tenga esclerosis múltiple, eso es muy importante, detalles, que tengo que decirle, si usted tiene una crisis, vaya, a ponerse, su corticoides, si lo puede hacer, en su cosa mejor, si lo tiene, que ir al hospital, pues tiene que ir, esperemos que no, o si hay metilpernisona, que en Panamá no hay, pero usamos la pernisona, oral, pero, mensaje, si usted tiene un brote, no se quede en la casa, llámase un neurólogo, pues tiene que ser, puesto con estero, si usted tiene, esclerosis múltiple, no importa, el tratamiento, no lo suspenda, no suspenda, el tratamiento, si usted tiene esclerosis múltiple, manténgase, con el tratamiento, obviamente, tendremos que estar, mucho más estricto, en aquellos pacientes, con esclerosis múltiple, que usa estos, de mayor poder, que afecta, un poquito más, esto es rituximál, que afecta, más, las leucocitos, debe, paciente nuevo, debe, de ser tratado, no, porque tú, no, que tengo, que los múltiple, el diagnóstico, que voy a esperar, que pase, la pandemia, estamos perdiendo, tiempo precioso, el tratamiento, debe ser, escogido, y personalizado, de acuerdo, a la necesidad, del paciente, obviamente, si tiene, poca actividad, los interferones, los tratárimes, natalizumab, pero, si necesita, alentuzumab, gladibrine, oclelizumab, lintuzumab, natalizumab, o fingolimó, se puede, dar, obviamente, el paciente, hay algunas recomendaciones, que si tiene, estos seis medicamentos, y, usted, necesita, por la actividad, agresiva, de la enfermedad, lo puede hacer, pero, con muchas precauciones, y mucha cuarentena, si usted está, ya tratado, con esto, y se infecta, con el COVID, hay que tener, mucho cuidado, con estos tres medicamentos, y hay guías, que dicen, si tiene, un síntoma, muy leve, que no tiene, grandes problemas, que tiene COVID, con síntomas leves, usted se mantiene, con el medicamento, el interferón, y la terzumab, nunca se detiene, aunque, el paciente, se tenga, estos simultílides, muy activa, entonces, si usted está, con tratamiento, contra el COVID, y el COVID, es muy sintomático, que tiene, insuficiencia respiratoria, que tiene que ir, al respirador, al cuarentena, se deben de suspender, por lo menos, hasta que se recupere, por uno, o dos meses, ok, pero bueno, lo importante, es que, sigan, ustedes, tomando su medicamento, no detenerlos, es importante, que si es, nuevamente, nuevo tratamiento, nuevamente, nuevo, diagnosticado, hay que dárselo, si está tomando medicamento, y tiene COVID, no suspenderlo, hasta que no se analice bien, interferón, no hay que suspenderlo, natalizumab, no hay que suspenderlo, el resto de los medicamentos, depende de la evolución, si empieza, a tener una, inocencia respiratorios, que se va, a un mal pronóstico, se suspende, el resto de los medicamentos, por uno, o dos meses, si tiene, discursión múltiple, no tiene COVID, los medicamentos, se deben de seguir dando, normalmente, ok, y por último, estamos participando, en un, eh, registro, mundial, de COVID, que lo está haciendo, MS International, y MS Data Alliance, ya, eh, nosotros, estamos en Lactrims, FOSEM, y todos, estamos en la encuesta latinoamericana, para los pacientes, con esclerosis múltiple, que ha, sido infectado, con COVID, tenemos un registro, latinoamericano, que partió de FOSEM, para ver las actitudes del médico, e importante, esto ya es, del mundo, y de nosotros, para ver, cómo se comporta, el COVID, en pacientes, que son, infectados, por, eh, que son, en cláusis múltiple, que son, infectados, por COVID, creo que, este proyecto, entra en la página web, de Lactrims, y, eh, con esto, creo que, cumplo, con más o menos, lo que me ha dicho Mili, de 45, 50 minutos de conferencia, eh, les doy muchas gracias, por, estar conmigo, intercambiar, todos estos, todos estos avances, todos estos conocimientos, eh, en Latino, en Centroamérica, por ahora, y, no ha habido, ningún paciente, con esclerosis múltiple, que se haya, infectado con COVID, estoy hablando, en Centroamérica, y en el Caribe, ha habido, algunos sospechosos, en El Salvador, ha habido, algunos sospechosos, creo que, en Nicaragua, pero, no ha sido comprobado, eso es lo que me han dicho, mis colegas, con, positividad, por el hisopado, mientras no se ha probado, por el hisopado, o por los anticuerpos, no se puede clasificar, todavía, creo, que en Panamá, hasta hace un par de días, creo que me informaron, que, tenemos un paciente, que tiene esclerosis múltiple, con COVID positivo, yo no lo conozco, pero sí, sería interesante, que si me está escuchando, o si saben, algunos de ellos, se comunique, con su neurólogo, para que participe, en este registro, mundial, de pacientes, con esclerosis múltiple, y COVID, así que, con esto, Milly, este, concluyo, y, creo que sería, interesante, escucharlo, si, y hablar de poco, y, si puedo, contestar algo, y si no puedo, lo buscaría, en algún momento, muchas gracias, gracias a usted, doctor, le comento, que si, esa paciente, en cuestión, lo está escuchando, en este momento, si, seguro, se va a comunicar, con usted, y si no tiene, como hacerlo, se comunicará, conmigo, lo está escuchando, en este momento, ah, ok, bueno, muy bien, jóvenes, alguna pregunta, o no jóvenes, no sé, no sé si me quitan la pantalla, por favor, que si, vamos a poner, podemos ver, pero, si, ahora ya, si, ya, si, usted está en prime time, ninguno, otro, ha tenido tanta gente, no, que, ustedes, ustedes, que están tan interesados, siempre, en educarse, y en conocer mejor la enfermedad, y todo, verdad, que bueno, que bueno, que bueno, tenemos preguntas, oye, yo trabajo todos los días, y me junto a un punto, todos los días, para ir a trabajar, sabes el miedo, que yo tengo todos los días, de ir a trabajar, es increíble, y ahora me obligan, a ir a trabajar, todos los días, la suerte, que no me ha trabajado, hasta los 12 del mediodía, dígame doctor, yo tengo una resonancia, ahí pendiente, y el doctor, pensado, no me la ha podido leer, ah, ya bueno, si tienes que comunicarte con él, ahora, lo del trabajo, lo del trabajo, déjame decirte, que si no estás expuesta al público, que trabaja en un lugar, en un lugar, conocido, yo no trabajo con público, yo no estoy expuesta, yo prácticamente, en mi oficina, ahorita, nada más, estamos trabajando, bueno, hay que hacer que sumarle, para dar, yo diría, que nada más, un momentito, que, nada más, abran el micrófono, que va a hablar, el resto, por favor, lo apague, si no, no podemos, sí, sí, ya lo apague, ok, era una compañera, bueno, Jalil, creo que estaba hablando, Jalil, sí, estaba hablando Jalil, bueno, mucho gusto, ahora Jalil, dale, sí, perdón, tengo dos preguntas rápidas, no tienen que ver con el COVID, así que espero que esté ok, no, está bien, está ok, por supuesto, ok, le voy a decir las dos preguntas rapiditas, aquí las apude, uno, a dónde me puedo hacer el examen de las bandas, porque a mí cuando me diagnosticaron, no me hicieron ese examen, y dos, las dos resonancias que me hicieron hasta la fecha, en los informes no dice nada, que a mí me parece que sirva de algo, y me disculpa de antemano, pero es que yo creo que los informes me tienen que decir si hay una diferencia de uno al próximo, en cantidad de lesiones, tipo de lesiones, a dónde están localizadas, si se está empeorando, para saber si estoy progresando o no, y en las dos resonancias que me hicieron los informes, en realidad nada más dicen, tiene heridas, lesiones en la masa, blanca, creo que era, no me acuerdo, y eso es lo que dijo el primero, y el segundo dijo tiene aquí, 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 no dice cuánto, no dice si se han duplicado, no dice si se han agrandado, entonces, me preguntaba si usted sabe, a dónde me puedo hacer la resonancia, en un lugar donde haya un neuroradiólogo, que me dé esa información. Ok, la primera pregunta de las bandas oligoclonales, en Panamá se hacían las bandas oligoclonales en el Instituto Jorgas, hasta hace quizás, tres, dos o tres años, donde ya no compraron los reactivos, no sé por qué, pero dejó de hacerse, así que, las bandas oligoclonales, cuando las hacemos en el Santo Tomás, a los pacientes, se la mandamos a, un laboratorio, autorizado, en Colombia, y cuando se hacen privadamente, pues se manda a Estados Unidos, y creo que en el Seguro Social, en pocas palabras, hay que mandarlas afuera del país, en este momento. Ok. Pero lo estamos haciendo, en cuanto a las resonancias, en Panamá, afortunadamente, todas las resonancias magnéticas cerebrales, las leen los neuroradiólogos, tanto en los hospitales públicos, como privados. Eso sí te lo puedo garantizar, en el 95% de los casos. Lo que hay que procurar, y el radiólogo, neuroradiólogo, procura comparar, la que haces ahora, con la última. Si no hay diferencias, magnífico, quiere decir, que no ha habido actividad, radiológica de la enfermedad, y eso es una buena noticia, Cali, que no hayan diferencias, entre tu resonancia de ahora, y la anterior. Quiere decir, que tu enfermedad, por lo menos, no está produciendo lesiones. Ahora, claro, como tú bien dices, lo ideal es que este neuroradiólogo, que es el autorizado, porque no son todos los radiólogos generales, no saben leer, o no tienen, el entrenamiento, adecuado, para leer, resonancia magnética, cerebrales, y de esclerosis múltiple. Eso es lo ideal. No en todos los lugares, puede ocurrir lo mismo. Pero, eso es lo que yo te puedo contestar. Si tu, el informe dice eso, yo les aconsejo, cada vez que van a hacerse, una resonancia magnética, pidan un CD, una copia del CD, de forma tal, a veces, se pierden los CD, se pierden en las nubes, no hay suficiente memoria, en los hospitales, ese neuroradiólogo, puede compararla, la que te hace en este momento, con la anterior. ¿Ok? Yo te podría decir. ¿Pero qué es que no encuentro, un neuroradiólogo que lo haga? No me lo han hecho, yo lo tengo en USB, todo. Pero no encuentro, quien me lo lea. ¿Dónde te lo hiciste? Bueno, hasta el momento, me lo he hecho en privado, o ya no voy a seguir más. El primero lo hice en Marbella, el segundo lo hice en Paitilla. Bueno, si te lo haces privadamente, tú tienes el derecho. Es más, toda resonancia magnética, se tiene que dar un informe oficial, por escrito, toda. Y privada, más todavía. Si eso no lo han hecho, yo te, quizás no ahora, pero sí te sugiero, que te acerque al Departamento de Radiología de esos hospitales, a solicitarlo, y te lo tienen que dar. Perdón. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Y, obviamente, con el neurólogo que te atiende, te debe apoyar en eso también. Ok. Gracias. Gracias. Una pregunta, doctor. Aló, ¿me escuchan? ¿Dónde estás? Sí, soy Uri, está ahí al lado mío. Aquí estoy, estoy sentada al lado de Mili, porque estoy en el Coffee Brain, con Mili. Ah, ok. Esta Mili es tan dura, que no nos da, Mili es tan dura, que no nos da ni un vaso de agua, en esta conferencia. Nada, nada, ni chichita, ni nada, pero yo puedo esperar el delivery en Mili. Bueno, dime, ¿dónde está Uri? Doctor, es que leí ahí, en las diapositivas, que ahora con el COVID, los tratamientos los habían pasado a seis semanas. A mí me han hecho ya dos vueltas de las, de las citas, y me las ponen, o sea, no me las han cambiado a seis semanas, sino que sigue con cuatro, con 28 días. Eso, por un lado. Entonces, yo continúo con el natalizumá, pero cuando a mí me faltan como diez días para ir al tratamiento, yo estoy con la pierna izquierda, que prácticamente la arrastro, el brazo, los dolores de cabeza, horrible. Voy, me pongo el tratamiento, y le digo que, yo le digo a mi familia que parece que lo que me pasan por ahí es agua, porque yo no siento nada, o sea, llego a la casa, y ese día no sirvo para nada al día siguiente. Son como una semana prácticamente con los mismos dolores, el dolor en las piernas, la columna, la cadera, o sea, es algo espantoso, o sea, es algo que ya yo digo, o sea, que ya yo voy a hacer con esta enfermedad porque ya yo no aguanto, ya yo no la soporto. Le soy bien honesta, y usted sabe que he sido bien abierta con usted, ya yo no soporto esto, y ya no sé qué hacer. Entonces, esa es mi pregunta, pues, o sea, no sé qué es lo que me está pasando con el natalizumab, y entonces también porque vi ahí que ahora lo pasaron a seis semanas, no sé si es por mi condición, o qué es lo que pasa. No, el natalizumab, empezando por ahí, la primera recomendación fue que no se pusiera cada cuatro semanas, sino cada seis, y la segunda recomendación es que se postergara un mes, o sea, que se pusiera, no que dejara descansar el paciente por un mes para entonces ponérselo. Ya eso, ya no es así. Ya eso, en la última semana, hace días, el natalizumab puede ser usado normalmente, cada cuatro semanas, y no hay que postergar. De hecho, si el paciente que está usando natalizumab, se contamina con COVID, no se le quita el natalizumab. Bueno, Sayuri, tú ya me has comentado eso, todos tus síntomas, en varias ocasiones, se te ha dado, los medicamentos, quizás, el natalizumab recuerda que el natalizumab lo que hace es tratar, de que la enfermedad no tenga nuevas crisis, yo sé tú has ido por varios medicamentos, es muy posible que tengamos, que creo que te lo conté, que es escalar a otro medicamento, como ocrelizumab, que no hay todavía en el seguro, para los, normalmente hay algunos pacientes, que ya se los han estado comprando, es un medicamento que posiblemente, se te pueda iniciar, para ver si te controlas un poco mejor, si no logramos que eso ocurra, y no logramos, pues siempre está el rituzumab, que es un medicamento alterno, que está en la aprobación, no está completamente definida, pero que es un primo hermano del ocrelizumab, que no es de mi preferencia, no está en las guías, pero es una alternativa, una alternativa cuando tenemos casos como el tuyo, que bueno, vamos a ver si hay un, ok, ok, y cuando, cuando está en Paitilla, ¿quién? usted, ah, yo, sí, no, empecé, ayer, bajo estrictas medidas de seguridad, ah, no se preocupe, que yo me pongo mi overall desechable, mi mascarilla, mi careta, yo parezco un astronauta, dice Glendo, bueno, yo me parezco al investigador submarino, pero bueno, bueno, ahí veremos, iremos, abriendo, nada más se pueden, la privada, se está abriendo con mucha timidez, nada más puede verse un paciente a la hora, por lo tanto, yo puedo ver nada más que tres pacientes en la tarde, que abre de ocho a cuatro, porque ustedes saben que yo estoy en la mañana en el Santo Tomás, así que de siete a una estoy en el Santo Tomás, viendo, no consulte esterna porque no está abriendo, sino hospitalizados, etcétera, y que no es hasta las dos de la tarde donde yo puedo ir a, a la clínica privada, y, pero bueno, llamando a la secretaria lo podemos coordinar, ok, y vamos a ver, de acuerdo. Ok, gracias, doctora. Yo tengo una pregunta, dame un segundo, la pregunta en el chat, pregunta Ivonne, Fernández, porque se ha dado una confusión, cuando hablaron que el interferón para el COVID, entonces, algunos pacientes creen que estamos como inmunes, por el uso de interferón, para que usted explique eso, porque yo creo que sería importante. Sí, bueno, hubieron algunos estudios, que inicialmente, como los interferones, son antivirales, los interferones realmente son antivirales, hubo un estudio que lo pusieron con el interferón 1B, el que se pone subcutáneo cada 48, que parecía que a los pacientes le iba mejor, no desglose múltiple. Después de infectados. Después de infectados. Pero no es que los protocolistas puedan infectarse. No, no, después de infectados. Después de infectados. Pero no se ha demostrado realmente que sean beneficiosos. No son dañinos para el paciente que lo usa y que tiene coronavirus. Pero definitivamente no se ha demostrado al final que sean beneficiosos para prevenir o combatir el coronavirus. Así que no se apiaden a eso. Sigue cuidadoso. ¿Qué te imagines? ¿Alguien iba a preguntar en antes y me le cuelé? Yo tenía una serie de medicamentos que han salido, de hecho he estado pendiente de las noticias también que muestran en España y demás países, donde hablan de ciertos medicamentos que posiblemente han salido para la secundaria progresiva. El tema fue que la última resonancia que me hice para diciembre del 2019, me sale que estoy inactiva, a pesar de tener secundaria progresiva. En ese caso, ¿Estás inactiva? No tengo. Hace aproximadamente unos seis años no he tenido nada de actividad. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda para personas de secundaria progresiva que no tienen actividad de la enfermedad? Sin embargo, sigue viendo la progresión de una u otra forma. Sí, bueno, ese es un gran reto. Un gran reto que todavía no hay un medicamento, aprobado que actúe en la secundaria mente progresiva inactiva. Sobre todo cuando ya tiene más de dos años de inactividad, que no tiene crisis, que no tiene lesiones que toman gadolinio en el cerebro o en la médula, es donde entra en secundaria mente inactiva, progresiva inactiva. Van a ocurrir algunos, van a haber algunos ensayos clínicos con algunos medicamentos para la secundaria mente progresiva inactiva que están empezando a plantearse. Claro, cuando hablamos de secundaria mente progresiva inactiva, queremos que esos medicamentos remielenicen. Porque la forma de combatir estas placas es con un medicamento que remielenicen o que tenga adecuado efecto el trasplante de médula ósea, de células madre, perdón. Todo eso se está haciendo. Creo que se han tenido algunos avances. Así que yo creo que sí. Sí, por ahora nada aprobado, tú sabes, FDA hace de toda esta gente. Claro. Pero sí hay algunos estudios clínicos, ya en fase 1, fase 2 apenas, de ese tipo de medicamentos y de trasplante de células madre que estamos todos cruzando los dedos de que resulte bien. ¿Ok? Listo. Gracias. Mili, Mili, perdón, Mili, ¿puedo preguntar algo? Sí. Yo tengo yo tengo casi tres o cuatro años que no me da ninguna crisis. ¿Quién me está hablando, Mili? ¿Quién me está hablando? En la isla de Chiriquito. Ok. No estoy recibiendo el paludo, doctor. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. En relación con esclerosis múltiple es mi pregunta. Dígame. Yo no estoy recibiendo ningún medicamento porque yo no tengo crisis de esclerosis múltiple hace como tres o cuatro años. Ya yo no me estoy viendo con ningún neurólogo. Entonces, mi pregunta en relación con eso, ¿por qué? Bueno, yo no sé por qué no te estarás viendo con un neurólogo. Normalmente, aunque no tengas crisis, tu enfermedad se mantiene estable, eso es muy bueno. Pero, la pregunta que yo te hago es si los síntomas que tú tienes de esclerosis múltiple se han mantenido sin cambios o sientes o sientes que han progresado un poco. Esa es la primera pregunta que quisiera hacer. No, todo, todo, yo estoy bien en ese sentido. Ningún, ningún tipo de crisis. Ok. Ningún tipo de crisis ni tampoco ningún tipo de progreso de las incapacidades que te puede haber dado la esclerosis múltiple, ¿cierto? Cierto. Ok. De todas formas, entonces, no sé si tú entrarías entonces dentro de los pacientes con esclerosis múltiple que han progresado y se han quedado ahí y no han progresado ni clínicamente por el momento. Pero, sí es importante que mantengas una vigilancia por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año que te veas con el neurólogo. El doctor, perdón, el doctor Villarreal me ve dos veces al año. Bueno, magnífico, entonces, si te estás viendo, te había entendido que no te estabas viendo con los neurólogos. Pero es que yo no me siento vista. ¿No te sientes? Vista. Es que yo estaba acostumbrada que el doctor Gracia me veía, perdón, el doctor Villarreal me veía una vez por mes y ya no me veía. Bueno, es que posiblemente el doctor Villarreal ha visto que estás muy estable y que posiblemente no haya necesidad de verte con frecuencia. Uno, yo he visto pacientes y a veces lo tengo que ver todos los meses. o a veces la veo dos veces a la semana, depende de la enfermedad, depende cómo haya progresado y depende cómo esté. En tu caso, que te sientes bien, no tienes nada, no tienes crisis, tú estás estable, ni tomas tratamiento tampoco, posiblemente porque hayas llegado a esa planicie donde te has quedado ahí, pues, que te veas una o dos veces al año pareciera lo ideal, al menos que tengas una crisis, que te veas progresiva. Entonces, se te ve en el momento oportuno que sea necesario. ¿Y puede ocurrir? Bueno, esperemos que no, no lo llames. Creo que estás bien por ahora. Quédate así tranquilita, no lo llames. Ok, muchas gracias. bueno. Gracias, Raiza. Doctor, pregunta, Dilka Batista, sobre las manchas que aparecen en los ojos. ¿Las manchas? ¿Cuáles manchas son? En la vista, realmente, en la vista. ¿Las qué? Las manchas blancas que aparecen en la vista. ¿En el mismo ojo o cuando ves que ves manchas blancas? Que ve manchas blancas. Bueno, a veces... cuando tú estás mirando. Sí, sí, sí. No, no soy yo, es otro paciente. Bueno, es posible cuando hay lesiones en el nervio óptico, a veces hay problemas de la campimetría, a veces hay... hay que estar seguro de todas formas que no sea una causa oftalmológica. Porque acuérdate que nosotros le echamos la culpa a la esclusión múltiple de todo lo que nos pasa. Sí. Es importante si tienes un síntoma como ese, que no es muy común, ir al oftalmólogo y estar seguro que no tienes un problema oftalmológico. ¿Ok? Si el oftalmólogo descarta eso, bueno, posiblemente tengas una pequeña secuela del nervio óptico que te ha quedado. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, Raiza, dime. Voy a decir algo. Hasta esas manchas blancas a mí se me eliminaron cuando siento o siento yo que se eliminaron. Ya yo no veo unos puntos blancos. No, bendecida. Bendecida. Magnífico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Pues si no se acaba el happy hour. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Hola, Marisol. Hola, doctor. Esto es una consultita. Yo quería saber cada qué tiempo se hacen los exámenes. El doctor le manda de rutina de control a la persona. Eso va a depender del medicamento que estés tomando. Bueno, yo tomo ¿Tú tomas? Fingolimog. Fingolimog. Bueno, el Fingolimog, al principio tú sabes que es muy frecuente por los linfocitos, los glóbulos blancos, el hígado y eso tiene un cronograma de que más o menos con el Fingolimog, una vez que ya el primer mes, los primeros seis meses, posiblemente cada dos meses y luego el sexto mes que todo se normaliza, posiblemente hay que vigilar los glóbulos blancos y el hígado cada tres o cuatro meses de acuerdo a cómo evolucione. Entonces, doctor, otra preguntita. Por lo menos ya yo tengo tres meses tomando Fingolimog, pero como tal lo de la pandemia del COVID no me he podido atender con el doctor. No sé, entonces, ¿cómo me mandarían los escámenes? Bueno, ya te viste cuando en las guías dicen que los laboratorios que se deben de hacer para el control de los medicamentos no se deben de detener. hay que hacerla porque eso es una seguridad. Los laboratorios es para ver que tu medicamento no te está causando ningún daño. ¿Verdad? Realmente van todos bien, pero hay que hay que vigilarlos. Así que debes comunicarte con tu neurólogo y recordarle eso, ¿no? Ok. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Magali de Chiriquí, tengo... Hola, Magali. ¿Cómo estás? Magali, doctor, ¿cómo le va? Bien, Magali, ¿cómo estás? Lo que pasa es que en un momento, en un momento ya finalizando, yo me quedé sin internet y no pude escuchar lo que usted habló sobre los pacientes, si hay pacientes de esclerosis múltiple con COVID. Y la otra cosa es que yo quería hacerle una consulta. El desprendimiento del humor vitrio, del ojo, tiene que ver con la edad o tiene que ver o es parte de la esclerosis? Lo que yo sepa, el desprendimiento del humor vitrio no tiene que ver con la esclerosis múltiple. Tiene que ver con una condición oftalmológica. Ok. Así que tendrás que ver eso con el oftalmólogo. Hasta donde yo sé o es muy extraño, yo nunca he visto ninguno. lo otro me dijiste el COVID, pacientes con esclerosis múltiple y COVID. Ajá. Ah, no. Sí hay. Lo que yo decía del registro. No, si hay pacientes aquí en Panamá con esclerosis múltiple y COVID. Ah, bueno. Sí, yo decía yo que por ahora hasta hoy, ahora me entero que hay una paciente panameña con esclerosis múltiple que está contagiada con COVID. Sería hasta donde yo sé la primera paciente probada de Centroamérica y del Caribe de habla hispana porque en Aruba sí hay una paciente con esclerosis múltiple con COVID positivo. La idea de la segunda del área y se está haciendo un registro para ver cómo se comporta a nivel mundial. a lo que nosotros pertenecemos. Pero bueno, sí, eso era, ¿no? Que yo lo anunciaba como un registro para que el paciente que tiene que es COVID positivo y quiere participar en el registro, pues bienvenida es, ¿no? Tendría que hablar con su neurólogo porque el neurólogo es el que ingresa el registro y los datos a esto. No es el paciente ni más nadie, sino su propio neurólogo o a quien ella autorice, digamos, también puede ser, ¿verdad? Otro médico o neurólogo que ella autorice, pero idealmente debe ser el neurólogo del paciente. Doctor, pregunta a Claudia Jiménez que si todos los casos de esclerosis múltiple remitente recurrente algo así, ¿no? Se convierten en primaria progresiva. No. La recurrente remitente se puede convertir en secundariamente progresiva. Si no te cuidas bien, si no te ponen los medicamentos a tiempo, si no se logra controlar la enfermedad, hay un grupo de pacientes que se puede convertir en secundariamente progresiva. La primariamente progresiva arranca primariamente progresiva. No se convierte de la recaída remisión a primariamente no. Se convierte a secundaria. La primariamente progresiva es un tipo especial de esclerosis múltiple. Ok. Jóvenes, dejamos dormida al doctor. Doctor, muchísimas gracias como siempre. Esto, así yo quería la reunión, así como lo ve, estamos en familia, pues compartiendo nuestros casos, conocemos nuestras historias y la verdad que usted siempre nos da una luz. A veces las noticias no son buenas, pero siempre tener la luz y el camino hacia donde vas es un avance enorme. Así es que muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Bueno, como no, muchas gracias por invitarme. Yo creo que siempre disfrutamos estas reuniones de estar con ustedes, ahora verlas de un poquito. Mire, Victoria, les digo y rompimos el prime time, más de 50 personas habían acá, así que el día cuando volvamos a reunirnos que no podemos escatimar en precio en los hoteles. Que la gente hoy demostró que viene para escucharlo, no para otra cosa. Bueno, y tú, Mili, organiza una buena cena y no nos tengas en ayuno. Sí, voy a hacerlo. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, espero que las observaciones y consejos que yo les he dado sean de utilidad, que para eso son estas conferencias, para aprender, compartir y apoyarnos, apoyarnos y que sea de utilidad todo lo que hemos hablado y cuídense mucho ahora, sobre todo que entramos en la etapa 2, por eso quise presentar esas diapositivas, para crearles esa sensibilidad. ¿Ok? Gracias. Parece que chifié una pregunta que estaba en la lista y no quiero quedarle mal porque es uno de mis líderes de Chiriquí. Ah, vamos a ver, cómo no, listo, a ver. Dale, Jeffrey. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jeffrey? Todo bien, doctor, es que quería hacer una consulta, bueno, yo tengo el tratamiento pingolimot, bueno, anteriormente, mis exámenes, los linfocitos estaban saliendo en un rango de 390, me acuerdo más o menos de ese número, este, el cual, bueno, ¿qué te salieron de 390, perdón? Los linfocitos, ¿qué tal? Los linfocitos. Sí, creo, sí. Ok, creo que están un poquito bajos dentro del rango, ¿verdad? Este, el cual de eso me preocupa un poco porque, bueno, mi esposa sí está totalmente trabajando, este, está trabajando más de la cuenta más bien y un puesto de, en este momento la tienen en caja, en un taller, ¿verdad? El cual, bueno, aunque ella toma todas las medidas de seguridad cuando llega aquí a la casa, ella entra por su lavandería, se baña, y eso aparte, totalmente todo higiene posible, pero mi pregunta es, quisiera que no pasara, Dios, primero, si ya por ver, me llegara yo a contagiar, por decirlo así, de COVID, ¿cuáles son las posibilidades de vida con unas linfocitos así, linfocitos así, tan bajos y con un COVID de esta manitud, ¿no? Como está, como está hoy en día eso, ¿no? Bueno, mira, este, sin duda, por eso se ha considerado la exclusión múltiple como una enfermedad de alto riesgo. Todos estos medicamentos inmunosuprimen, bajan las defensas, sin duda alguna, y si te agarra una infección, te defiendes un poco menos que el resto de la población. Esperemos que eso no te ocurra, si te da a ti una infección por coronavirus, lo más seguro es que vayas a tener que suspender el fincolimodo por un par de meses para evitar esto, para hacer que tus linfocitos suban y te protejan mejor. Sin embargo, el coronavirus va a estar ahí. Así que, lo mejor de esto es la prevención, mi amigo. Yo sé que la situación económica está mala, la gente tiene que ir a trabajar, si no van a trabajar, lo votan, pero bueno, tu esposa va a tener que usar medidas súper extremas para evitar el contagio. ¿Ok? eso es lo que te podría decir y evitarlo para no tener que tener todos estos problemas. Gracias, doctor. Bueno, hasta luego, entonces. Que vaya bien. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo virtual a todos. Hasta luego. Nuevamente, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.